Sí, México. ¡Mira, Puyo! ¡Mira, Puyo! ¡Mira, Puyo! ¡Mira, Puyo! Amigos de Crónica, tenemos que hablar del Tren Maya. Su controvertida construcción generó resistencias y cuestionamientos múltiples, muchos de los cuales se quedaron sin respuesta. Sin embargo, el hecho real es que la obra está en su etapa final, y así como su construcción dio lugar a un debate, es muy importante que la atención de empresarios del sector, funcionarios y periodistas se concentre a partir de ahora en su operación y, ojo, en el papel del Ejército como encargado de la empresa Tren Maya. El Instituto Armado tiene que asumirse ya como un protagonista de la industria turística, con un stand grande en el tianguis, con el agregado crucial de que maneja recursos públicos, por lo que tiene que estar abierto a la crítica, capacitar a sus voceros para el debate y, sobre todo, actuar con total transparencia sobre cuánto dinero se gasta y cuánto se recupera. Se puede afirmar que el tren marca un antes y un después para la industria turística de la península de Yucatán. Su potencial es colosal. Puede convertirse en el elemento que detone un mayor desarrollo regional, con generación de nuevos empleos que son la base de la estabilidad social y, claro, aumentar la captación de divisas. Para lograrlo, se necesita armonizar esfuerzos entre la empresa militar que lo maneja, los gobernadores de los estados que conforman el llamado mundo maya, los municipios y, claro, los empresarios del sector, que se verán beneficiados con los recorridos. El tren, a lo que debe añadirse la entrada en operación del aeropuerto de Tulum, abre la posibilidad de que millones de turistas internacionales que llegan a los destinos de Quintana Roo extendan su extancia en el país más días y más noches. Ya está aquí el Tren Maya, el proyecto de infraestructura más relevante del gobierno de López Obrador. Hay que sacarle todo el provecho posible y darle continuidad para que de verdad genere un cambio cualitativo en la península. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.